El Partido Comunista quiere ratificar la posición que en diciembre del año pasado, en diciembre del 2018, cuando solicitamos que la Asamblea Nacional, el constituyente de este país, con todos los poderes en su mano, llamara a elecciones de la Asamblea Nacional en desacado. No era por razones de que había que ponerla a derecho, no, esas no eran las razones. La razón era porque era el principal instrumento que estaba utilizando la oposición fascista, la ultraderechista, para solicitar la intervención de otras fuerzas extranjeras en los asuntos internos de nuestro país. Pero además, porque en el país también, su acción estaba fuera del marco jurídico, estaba siendo sediciosa esa acción de esa Asamblea Nacional en desacado. Pero además, el Partido Comunista planteaba que para esas elecciones debían producirse dos grandes hechos. Modificar la ley orgánica de procesos electorales, donde se incluyera, uno, la financiación o el financiamiento del proceso electoral, donde todas las fuerzas que concurriéramos a esas elecciones, que subiésemos el mínimo de financiamiento de esos procesos electorales. Eso permitía que las fuerzas políticas no tuvieran que llegar a compromisos con elementos de gran poder financiero, y que se evitara ventajismo también en esas elecciones. Pero además, planteamos que en esa reforma a la ley orgánica de procesos electorales, que se modificara la parte de la representación de las minorías, bueno, que esa reforma se produzca, para que toda la fuerza, grande, pequeña, mediana, podamos tener representación en esa tribuna de la política venezolana.